El Espíritu Santo ¿Qué tal? Soy Lady Laura, cantante católica y llevo 10 años en la evangelización por medio de la música. Es para mí una bendición poder compartir esta canción con mis hermanos, músicos, con la gente que nos sigue a cada uno de nosotros. Y muy aparte de poder exhortar, no solamente a los padres sino también a los hijos. Y hablo como joven para decirle a todos ellos que son hijos a inculcarles el valor de la familia y que puedan compartir por medio de esta canción el amor que se siente. Y los que defienden esas ideologías nacieron de papá y mamá. Es diseño natural, así lo hizo el Creador. No hay más que hablar. Dependemos la familia con amor. Nos unimos con más fuerza y valor en una voz. Hola, soy Gino Candia, soy músico, cantautor y predicador de la diócesis de Guayaquil, Ecuador. Y la verdad que me siento muy feliz de ser parte de este proyecto al cual Robert León me ha invitado. Bueno, la verdad que cuando Robert me pasó ya la pista, la primera pista de la canción, me encantó, me encantó la idea de la canción porque de una manera muy madura y muy simple está contando una verdad muy grande, ¿no? De que el matrimonio es un proyecto de Dios que no podemos ir en contra de eso. Y me identifiqué inmediatamente con la canción y eso yo creo que se va a ver reflejado en esta grabación, en la intención que uno le pone al cantar, en el espíritu con el que yo y los otros colegas, hermanos, amigos, músicos, estamos colaborando. Hola amigos, soy Javier Armijos, cantautor católico, músico evangelizador ya de más de tres décadas y contento de participar en este proyecto No Hay Más Que Hablar, gracias a nuestro amigo Robert León y dándole gracias a Dios, por supuesto, porque nos permite identificarnos con su diseño original, la familia. Que los valores y las virtudes que nosotros vayamos inculcando a nuestros hijos y a través de esta canción, por supuesto, sea el verdadero protagonismo, nuestro creador, para que sea cada corazón, cada corazón, incentivando a cada familia, a cada corazón de los niños, para que sigan firmes en la fe conforme al diseño original de nuestro creador. De todas las familias que acabarán la sociedad Defendemos la familia con amor Nos unimos con más fuerza y valor En una voz Juntos por la familia Hola, ¿qué tal? Les saluda Pepe Zavar, canto-actor guayaquileño, radicado en nuestro querido Cantón Durán, muy cerca de aquí de Guayaquil. Gracias a Robert por la invitación. Ya tengo 15 años compartiendo en las redes sociales el trabajo de vocalización que hacemos con otros hermanos músicos de aquí de la ciudad. Estaba haciendo falta esta unidad por medio de la música y Robert de alguna forma nos está uniendo, ¿no? Nos está haciéndonos comprometer para poder trabajar con esto y poder llegar a todos los hermanos, a nuestros hermanos de nuestras comunidades, de nuestras parroquias y en general a la ciudadanía en general, porque es una música para todos. Somos católicos, pero también está dirigida para todos los hermanos, para todas las personas que saben que el diseño original es uno solo, familia, padre, madre e hijo. No hay más que hablar.